Llamas y caballeros, señoras y señores, este es el sabor de Nueva York, este es el sabor del sonido, el sonido que toca Chido. ¡Vámonos a la pista! ¡Cholula! ¡Puebla! ¡Las Galitas la Bella! ¡Sacala a bailar! ¡Alfredo y Cristina! ¡De Aguilar! ¡Sale! ¡Dale! ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor de Grupo Quintana. ¡Vámonos le ponemos sabor! ¡Es la cumbia del apache! ¡Con el sotino! ¡El sonido que toca Chido! ¡Vámonos y caballeros! ¡Sabor! ¡Sabor! Y este es el Estubradi Sabón. ¡Familia López! En las viejas que hacen feo Es Amarguras Es Ecuador Es Ecuador Es Ecuador Es Ecuador Es Amarillo Es Amarillo Siempre apoyando más de gracias Tú me sigues Yo te sigo Con la voz del diablo El carter El homie Nos dice el famoso cabezón ¡Sale! En la cumbia de la pacha y cumbia de la pacha Bailemos con el ritmo del tambor y el guache En la cumbia de la pacha y cumbia de la pacha Bailemos con el ritmo del tambor y el guache ¡Trompetita! Y nuevamente ¡Faloso Flux! El bueno Palma Chiquilinco Calú El Monedoya El Diablo 1 y 2 El Botas Venado El Ganso Buenito El Pollo Roquero Bonita Es el alo El Rodri El bueno Junior Niño Niño De Kiko El Tonis Bantena Barretas Esguerra El Príncipe Traicionero Raba Nojiero Pijales Y el Baní Todos los malosos Flux Jordan Tazmania Flores Chicagos José Abel Cresencio Huerteno Oso Matata El travieso El Díaz El Güero La Cumbia Como los infamosantes Del Barrio Es la Cumbia De La Pache Si Pancho Villa Viviera El Tufo Se Antimiana Como ya no vive El Chapo Y el Güero Cargando la bandera De Meles 50 y 12 El Chapo Cachorro Rata Gio Junior Gini Mamut Scrappy Meles Ángel Es el niño De colores Chamucos El Smol El Roca El Tali El Polo Magic Boy O Piolín Maravilla Esa negra 18 Samurai Tu Sagayo Con Chiloco El Brian El Chorri Y Pancito Siete Hasta Las Rotas Maldito Brian El famoso caballero Suave Ciel Una cebolla Me hace enganar Un padullazo Me hace reír Mi Tufo Hasta morir Lo dice su carnalito El Polo Chapo Chamucho Cachorro El Kio Los Jojo Samurai Roca La Negra Angelito Garcito Toda la banda de Osoria Desde Junkers Un saludo Percho José Sala Para Susana Cali y el Víctor Sale La llave de la cuna La llave son minero Y el bailador Desde el Bronx Anónimo 17 No se asusten No pasa nada Organización Malvados de la Rumba La banda de Conérico Anunciando su llegada Inalcanzables del sabor Inalcanzables hijos Uno inalcanzable Uno inalcanzable Zambesas de Mostina Anónimo 16 Este es el gusto Hasta Luis Nueva York Para la irresistible Pechita, Sonidera Y los irresistibles De New York Apenas que sabor La gente de York De Nueva York La gente de Junkers Que nos está acompañando